Amén. A los sofridos. Santo. Gracias a Jesús. Mi rey, mi Dios, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos queridos, gloria a Dios. Seguimos aquí con estas enseñanzas tremendas. Estamos en nivel avanzado y usted está recibiendo comida sólida. Comida sólida. Recuerden adquiran todos los libros de la serie de entrenando soldados para la guerra espiritual. En este caso, que todos ustedes tengan todos estos libros, hermanos. Todos estos libros, incluidos los libros, los anteriores. Todo el material que ustedes es escrito, libera. Todos ustedes deben tenerlo. ¿Ok, hermano? El material de las opresiones, el manual de Dios libérate y toda la serie de libros entrenando soldados para la guerra espiritual de todo lo que es la escuela de liberación de ustedes, de Cristo liberado. Bien. Vamos a... Voy a hablar de ustedes de cerca del... de la puerta de las brujerías. Que eso es una... Ese es el plan diario. Hoy en día, casi todo el mundo le han hecho brujería. O tan solo es brujería. Entonces, bueno, conoce otra parte. Vamos a la énfasis a esta parte. Ustedes sepan cómo es esto. Tengo una... una conferencia realizada en la cual traté ciertos puntos importantes y los cuales yo quitan igual aquí a apoyar. Bien. Bien, hermanos. Comencemos de una congregación. Jesús Nazaret, mi rey. Dios. Todo esto es para ti, Señor. Es tuyo, para tu pueblo, Señor. Gracias por permitirnos, rey. Jesús Nazaret, recibe la honra, la gloria siempre tú, Señor. Gracias por habernos empleado. Gracias por... por habernos perdonado, Señor. Por haber escrito a nuestro hombre en el libro de la vida que es la salvación. Todo, rey. Sigo gustándonos, Señor. Ahora estas personas que están ahora llenando de formación para... para equiparlos aún más en esta batalla espiritual, Señor. Santo Espíritu de Dios, como siempre, tú eres el que revela, tu guía, todo. Gracias por tu compañía. Gracias. Oh, rey. Queremos sin ti. Rey de reyes, también en tu nombre, Señor. Tú despierta el monarco que está dando vuelta por ahí en el nombre de Jesús. Le ordeno en el nombre de Jesús. Suelte el entendimiento de estas personas que van a esta conferencia. Salen de ahí. Todo el monar de confusión. Fuera. Fuera. Fuera de ahí. Todo el monar que está afectando en el entendimiento se va de ahí. De confusión, de miedo, de mentira. Fuera de ahí. De incredulidad. Todos ustedes afines. Desescúpenlo en el nombre de Jesús. Esta enseñanza va a llegar a plena y usted no va a estar ahí para aguantarla. En el nombre de Jesús. La sangre es suficiente. Rey de reyes, recibe este inforcio. Recibe mi Dios, la honra y gloria tuya, Señor. Y tú levantando guerreros. Tú son guerreros y tú levantándolo, Señor. Gracias, Jesús. Mi hermano, ustedes son guerreros. Ustedes son guerreros. guerreros. Están en el batallón. ¿Ok? Son cristianos, pero están en el área de guerra. Eso es importante. Bien, pero entonces escuchemos esta conferencia importante. Muy importante, hermano. las brujerías es un tema muy amplio y el cual aproximadamente, digamos, el 95 o el 98% de las personas que se le ha practicado liberación a través de este ministerio han tenido demonios por brujerías. la cifra es alarmante es grande, es grande. La mayoría que le ha hecho liberación han tenido demonios también de brujería. Lo que esto implica que lo que también en este video ya fueron libres. Usted sabe muy bien que la mayoría de ustedes ya tenían, tenían, fueron expulsados de usted su vida demonios de brujería. O lo que ven en este video también en este video nunca han hecho liberación. Ustedes, la mayoría a ustedes tienen en su cuerpo, en su mente, en su alma, tienen espíritus o en su casa, ahí están todos ahí, demonios de brujerías. Brujerías. Por eso es importante cuando hagamos liberación o auto-operación todo eso es enfocarlo en esa puerta. Entonces, la puerta de brujería es una puerta que hay que sacarlo. Hay que sacar el paso ahí. ahora, usted como hijo de Dios, como cristiano, hijo de Dios, a usted puede echarle brujería, lo que sea, esa brujería no le, no le entra. Ahora, le explico algo. ¿Qué brujería? La brujería se hace, por ejemplo, hacen cualquier rezo o me he puesto una foto que se puede lo explico más, le explico a usted las puertas como hace la brujería la gente. no, 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 es, los demonios están al lado al cumplir la orden que se le dio con el conjuro, con el chizo que hicieron ahí, entonces cuando usted recibe ese lapicero o el sujeto, lo que sea, el demonio entonces le entra a usted ¿ok? así que trabaja en la brujería, normalmente trabaja en la brujería sí pero pero ahora bien, cuando usted es hijo de Dios usted es cristiano usted no en santidad esa buquería ese demonio en usted no puede entrar repito ese demonio en usted no puede entrar ¿por qué? porque usted está en santidad usted lo protege, usted es hijo de Dios recuerden que ya usted no pertenece al reino de las tinieblas usted pertenece al reino de la luz, al reino de Jesucristo entonces ese demonio no puede entrar a usted hay una protección espiritual en usted le vamos a presentar pero ahí el asunto de que el demonio ya fue enviado la brujería fue enviada no le puede entrar a usted pero el demonio está dando vuelta al lado de usted el asunto lo delicado que el demonio ya fue enviado y está dando vuelta en usted buscando una manera, forma cualquier forma en que usted abra cualquier puerta o el crea la puerta un pecado, un enojo, cualquier cosa yo crea muchas cosas para que pueda entrar a usted entonces ahora que si le puede entrarle con la brujería ¿entendieron eso? entonces estoy tranquilo lo que usted debe hacer es siempre es alerta y aquí en estos programas les voy a enseñar a usted cómo hacer las oraciones incluso mi página está y muchos de ustedes saben ya cómo hacer cómo romper esa brujería todo está porque yo todo lo suelto todo está ahí pero usted va a aprender muchas cosas pero ese demonio ya está dando vuelta en usted ahora ahora que usted es cristiano el demonio no puede entrar ¿ok? pero el demonio también crean situaciones alrededor de usted pueden usar al vecino en el trabajo al jefe o al empleado o a su esposa o a su esposo crean situaciones en donde usted puede pecar puede pecar no es que usted ahora hay pecado no es que usted va a matar a alguien ese pecado pero hay cosas que hay cosas que nosotros pecamos y no damos cuenta que estamos pecando entonces el demonio no entra por ejemplo si usted hay gente que ve todas las novelas por ejemplo novelas o películas de terror esas son cosas que nosotros no debemos ver ¿por qué? porque hay escenas en el caso de novelas hay una escena de siempre de 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 infidelidad de infidelidad hay siempre escenas de siempre ahí enojos engaños cosas raras así ya peleas peleas sexo hay muchas cosas que nosotros no podemos ver no debemos ver y esas cosas son puertas de entrar al enemigo o hay cosas o hay cosas claro todas estas cosas incluso después las voy a emplear mucho más las puertas que entran que entran espíritu maligno entonces o o incluso hay programas de burla de risa pero esa risa en donde se burlan de la otra persona entonces si usted ve ese programa y usted se ríe porque hizo a burla esa persona está burlada esa persona en el programa a usted eso es pecado porque esa persona también fue es 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 también murió por esa persona y se está murlando a esa persona de una criatura del señor y si usted se burla usted también se ríe de ese chiste de burla a esa persona a usted eso es pecado contra el señor el señor se ofende entonces es un puerta que entre en el enemigo entonces hay muchas cosas que la persona dice no pero usted es pecado usted es en santidad sin santidad porque hay cosas que nosotros porque hoy en día muchas cosas lo ven como muy bueno porque es malo oye a los malos le dicen bueno tremendo tremendo entonces eso son cosas que a ustedes no nos abren puerta a los espíritus y si el demonio de brujería fue enviado ese demonio de brujería le entró y ellos lo venían a jugar ellos van por ahora en lo delicado de una brujería de este todo demonio viene a robar matar destruir ok es el robar matar destruir Jesús vivió vida en vida abundante por eso la clave de la vida de Jesucristo lo delicado de una brujería es que son enviados ya con órdenes específicas esa persona a usted por envidia por celo o por pelea por lo que sea esa persona le envía a usted ok o ese enamorado enamorado de usted y quiere que usted diga su pareja o lo que sea ya le envía específicamente con detalle ok ya hace lo que la abogación de un demonio que hay en donde envían de uno para hacerle el mal humano específico esa persona por ejemplo que usted no tiene un pelo hermoso bonito y usted va siempre coquetado con el pelo no se que o algo así o un pelo o un tris o usted se inicia de coquetear el pelo hermoso le mandan a que usted le tumen el pelo o usted el pelo se le caiga tanto hombre o mujer ok entonces ya van con órdenes específicas o usted tiene un negocio que el negocio está viendo bien el negocio entonces le mandan a los hombres la brujería para que usted le destruya el negocio sea peluquería o lo que sea todos estos casos yo los he visto hermano ok yo he tenido experiencia en esto entonces va con órdenes específicas ese es el problema ese es el asunto de la brujería cuando de los demonios de brujería van con órdenes específicas de que usted no funciona en el sexo por ejemplo ok usted es adulto está casado o lo que sea no funciona incluso en la economía que usted vaya en el negocio manejero en el negocio que usted no se avante su cama que usted vaya con dolores van con órdenes específicas o que usted tenga un ministerio trabaja usted usted pastor o líder en la iglesia que son los más perciben con brujería a los líderes los brujos del pueblo o de por ahí le envían a usted la brujería entonces llevan con una orden específica de que usted no avance en el ministerio entonces que en la situación ellos para poder entrar en usted en usted en usted dentro de usted para que para que usted no avance en el ministerio ustedes lo amaron ellos hacen cosas que lo amaron las manos los pies donde usted no puede avanzar eso lo hacen ok hermanos esta información que ustedes compártanla compártanla yo creo que la persona que está conectada ahora la puso y necesita más gente porque necesitamos que la gente conozca esto porque un pueblo de Dios no puede andar atado un pueblo de Dios Jesús vino la vida y abundante nuestra responsabilidad conoce la verdad que la verdad nos hace libre a través de su palabra y poder y poder mantener libertad no tener santidad todas las cosas lo que pasa es que hemos estado hoy en el mundo como repito hoy en el mundo se ha metido a alguna gente en muchas cosas han cumplido la vida en Cristo muy religiosa o muy superficial no el Señor es santo Él es santo santo y Él también cree que nosotros lo realizamos santo como Él es santo dice San santo porque yo soy santo y por eso nos dejó el modelo de Jesucristo ok por eso es importante poner los ojos de Jesucristo nuestro modelo de Jesucristo y seguirlo a Él nosotros nos dejó una buena enseñanza a Jesús de Nazaret y tenemos la ventaja que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios que es el que nos guía que nos dice mira no habrá otra cosa pero no habrá otra cosa por ejemplo por aquí Él nos guía esa voz interna que usted le dice que lo que está haciendo está malo que el tiempo que pase usted en Facebook o lo que sea demasiado tiempo eso está malo y tenemos que tenemos que ir y a obedecer igual si no lo obedecemos ahí está el problema ahí está el problema entonces las brujerías ese es el es la es lo que siempre se sitúa la brujería en la Biblia aparecen en la Biblia aparecen personas que están en el ocultismo todo eso el ocultismo mucha eso pero hoy en día bastante bastante están cargados por eso yo voy a contarle todo un video un testimonio en donde en donde usted va a ver como fue que hicieron el demón de la Biblia para sentar en ese pastor ese video aprobar enseguida ahora hay algo importante eso es una brujería que fue enviada hacia usted pero si usted fue en el pasado o fue en el pasado antes de ser cristiano o si no es cristiano que es el pasado muchas veces fue donde un brujo donde un brujo para las limpias en México para la buena suerte que lo que sea todo eso es brujería o usted va a conquistar al esposo que tiene actualmente porque he encontrado eso o a la esposa actualmente o a la novia actualmente o va a conquistar a la novia o lo que sea todo eso es brujería ¿ok? yo le estoy inventando un demonio de brujería repito pero no lo hizo ahora el cristiano pero en el pasado si lo hizo entonces todo eso es una brujería que está en usted está en usted entonces una brujería toda está en usted del pasado desde antes entonces el cristiano lo hizo entonces bueno está en usted por eso hay que sacarlos en el nombre de Jesucristo pero lo que es la cosa delicada porque hay gente dice no, que no tienen pecadoras si, pero ustedes somos pecadores pero ustedes en el pasado hicieron muchas cosas en el pasado que hablen un poco cuando llegaron al Señor no conocen del Señor de Cristo de Dios cometieron pecados y esos demonios todavía están en usted a pesar de que usted ya le cometió el pecado del Señor pero eso no todavía no está en usted hasta que usted en el nombre de retomados del pueblo de la autoridad en el nombre de Jesús sacase el demonio de su vida que es la falla de los cristianos muere la gente no nos están sacando los demonios de su vida de su casa ni de su familia ni de su hijo ni de su esposa ni de su negocio nos están sacándolo no nos estamos dando la palabra no nos estamos dando la palabra y eso es lo que vamos a enseñar aquí a todos ustedes en todos estos programas en todos estos programas para la obligación de Jesucristo estamos en los finales del tiempo hermano estamos en los finales del tiempo no nos perdamos más el tiempo de muchas cosas de aquí de la tierra porque se va a quedar aquí pero ustedes saben que te pasan muchas cosas en el mundo muchas cosas ya esto ya eso para que no se acabó ustedes deben buscar más nada de la sanidad en Jesucristo más pasa más tiempo en su palabra más tiempo en su palabra no cinco minutos no y tiempo de calidad con la educación de la vida es este cuando usted va a dar la palabra de Dios enciérrese en su cuarto pónganse solo aparte de irse a dedicar medio tiempo medio tiempo y dedicar más a la palabra de Dios porque hoy en día muchos han nacido así están entendiendo la palabra de Dios pero están haciendo otras actividades están cocinando trabajando y están oyendo la palabra de Dios usted está adquiriendo el desconocimiento ahí y está bien lo puede hacer pero sin descuidar en la parte de media hora una hora o dos horas solo por la palabra solo estudiar la palabra de Dios concentrado para que el Espíritu Santo ahora sí pueda actuar de usted y revelar la palabra de Dios pero mientras usted está ocupado oye ya está jugando porque no está escuchando está oyendo o está bajando el Espíritu Santo no puede actuar en usted que no va a guiar no va a dar la revelación porque la palabra de Dios está revelada pero está ahí la palabra de Dios pero el mismo revela que es lo que dice ahí ¿qué? entonces es importante eso bueno eso son otros temas que voy a decir más adelante pero aprovechamos para ustedes decir eso aprovechar eso no pagamos el tiempo no pagamos el tiempo traemoslo más señor busquemos la santidad perdonemos recuerden los libros por favor los libros yo les digo que es fácil los libros porque los libros lo que hay en los libros o sea que los libros es clave ¿ok? yo te digo siempre adquieran los libros todos los libros adquieranlos toda la escuela liberación todo mientras que ¿estaba este hombre en el ministerio? ¿alguien te envió brudería? ¿alguien te envió a este hombre? sí ¿cuándo fue eso brudería? hace 13 años ¿estaba este hombre en el ministerio? fueron varios ¿cómo? este hombre empezó a hacer mucho ruido en esta ciudad mucho mucho ruido estaba ganando gente estaba cansando gente y un brujo de aquí de la ciudad me envió y varios se unieron para que no continuara queríamos terminar con él pero no podemos no podemos y como no podíamos por fuera lo inducimos a quien buscara y empezara a leer todo lo que es la mente control mental mensajes subliminales queríamos trabajar hasta terminar con él pero él empezó a buscar nuevamente a Dios y no se dejó engañar era muy cuidadoso lo que veía no puedo terminar con él hay muchos que lo envidian y me han enviado para que yo lo confunda y lo destruya mi conclusión es que este hombre está ganando muchas almas y los brujos allá se unieron para acabar este hombre y te enviaron ahí correcto sí y por poco lo logro por poco lo logro pero su esposa su esposa engaserió y oró por este hombre su madre también oró estas mujeres son poderosas ¿qué clase de brujería le hicieron a usted y todos han llegado ahí? ¿lo brujos que hicieron? lo metimos en un triángulo en un círculo con un triángulo para terminar con él con su familia y con su congregación y entrábamos a su casa inclusive él me vio en una ocasión él me vio con un sueño él batalla y piensa que fue un sueño pero muchas veces me vio también su esposa me vio pero les hago creer que fue sueño bueno hermano entonces como ustedes ven ahí es el espíritu y muñeco que los brujos los agentes de satanás seguro son un cuento hay muchos hay muchos vamos a seguir aquí quiero la enseñanza aquí quiero la enseñanza aquí como quieren ver video de liberación de eso ahí tengo bastantes y le aconsejo que lo vean entre más ustedes vean video liberación mucho más fácil es su aprendizaje y va a aprender muchas cosas hermano de verlo esto de hecho cuando uno está en esto de liberación o va a comenzar en liberación el enemigo va a atacar por todos lados en el esposo con la esposa en el trabajo en un negocio atacar por todos lados ya pero recuerden en Cristo Jesús tenemos la victoria hay que perseverar y para todos aquí ando charlas aquí curso aquí para equiparlos ustedes para que sean en victoria en Jesucristo ya así que es lo que pasó ahora se fue se apagó la computadora así pasó nunca haya pasado esto así de bien pero se pasó y se rozó comenzamos continuamos en el nombre de Jesucristo ok ya entró la oración ahí bien hermanos entonces lo que es la puerta de brujería es una puerta que es muy común pero no tengan miedo como le he dicho a usted varias veces y ya saben todo en el nombre de Jesús todo se destruye todo se destruye hay varias formas de clase de brujería la más común es cuáles son yo le dije ya en todas las clases lo que él aprende a vestir ok comidas que usted le dan comida bebida por ahí usted come con el nombre incluso el nombre de usted con las fotos con las fotos le bajan incluso la foto de facebook ok con las fotos le hacen altares a usted muñecos a los muñecos probablemente siempre lo que lo amaran a los muñecos le hacen cosas le meten agujas o los entierran tantas cosas que hacen pero usted no tengan temor de nada usted usted acostumbre siempre y eso lo he enseñado aquí en los cursos que están ahí a costumbre siempre a destruir diariamente todo eso en el nombre de Jesús usted haga oraciones normales el señor gracias ayúdeme y también usted rompa en el nombre de Jesús canceló con juro rezo que han hecho conmigo con fotos muñecos lo que sea todo lo destruido en el nombre de Jesús y después todo lo destruye todo ese rollo entonces usted ahora en el nombre de Jesús de bueno salen todos en el nombre de Jesús ya de hecho legal mi permiso legal estar aquí salen todos fuera en el nombre de Jesús mi casa familia lo que sea el dolor lo que sea fuera en el nombre de Jesús o sea ya ok sencillo en el nombre de Jesús la sangre de Jesús es suficiente usted mencione eso hermano y se van ok sencillo no se lo que hay que hacerlo constantemente hay que hacerlo ok y es así usted un autoanálisis de su vida pasada lo que usted lo que usted hizo o le hicieron a ustedes brujería o sus padres la llegaron de brujos para buena suerte lo que sea usted haga un estudio y échelo en el nombre de Jesús repita perdón renuncia a eso y échelo de modo que posiblemente todas están en usted en su familia sus hijos ahí en el nombre de Jesús así que es sencillo romper la brujería igualito todo Jesús lo hizo en la cruz del campario gracias a Jesús listo ya sabe mi hermano aquí eran los libros siempre a ustedes empapense toda esta información está en los libros vaya incluso coloque en Amazon Roger Muñoz y salen todos los libros acá nuestros del ministerio porque aquí era todo una enciclopedia aquí era todo eso mi hermano bueno mi hermano pues Cristo libera amén en victoria guerrero usted es un guerrero estamos en victoria para la gloria de Jesucristo así que vamos a una próxima clase hermano y compartan díganos a todo el mundo de estas clases de las que se inscriben en la escuela de liberación que ya existe díganos a usted al mundo entero a su contacto que hay una escuela de liberación disponible para que se aprendan ahí de liberación necesitamos esto que todo el mundo conozca esto ok bueno bendiciones pues nos vemos más adelante gloria a Jesucristo a Jesucristo